El faro más antiguo del mundo está en España. La Torre de Hércules es el faro romano más antiguo del planeta en funcionamiento. Es patrimonio de la humanidad y su altura máxima alcanza los 58 metros. Así que, si lo visitan, prepárense para subir estas escaleras, pero vale la pena para tener las increíbles vistas de Acorunia, Galicia.